Danilo Gil, felicitaciones, Poleman de la clase 2. Un poco comentame, ¿cómo fue esta tanda? Más allá de que con el tiempo de ayer te alcanzó para quedarte con los puntos del sábado. Bueno, buenos días para todos. La verdad que contento. Pensé que ayer, como te había dicho, íbamos a bajar el tiempo porque era una cuestión de que iba a ser más temprano la clasificación. Pero bueno, justo se dio la condición climática, se largó viento en contra y en la recta los tiempos eran muy malos. Así que intenté mejorar mi tiempo. Como, giré creo que dos décimas más arriba de lo que había hecho ayer. Pero contento porque el auto también fue el más rápido girando en esta tanda. Así que creo que tenemos un buen auto. Pensando un poco en lo que fue la tanda, ¿en qué cosas te gustó el auto y en qué otras cosas tenés que mejorar para la serie? No, va igual que ayer. Lo único que notaba es que la recta no iba como ayer por una cuestión de que el viento lo frenaba, cosa que le pasó a todos. Así que ahora iremos a hacer un repaso general, que no se pare el autito. Así que contento. El primer objetivo de largar adelante ya está consumado. Ahora se va en busca de la serie, hay que ganarla para tratar de largar mañana adelante. Sí, sí, es clave. Es clave ganar la serie en este circuito porque se complica mucho a la hora de pasar, no tiene tanto sobrepaso y se complica también con las opciones. Así que vamos a intentar hacer una serie como la de Buenos Aires, tranquila, pensante y vamos a intentar ganarla. Danilo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre y déjame agradecerle a todo el equipo y a toda la gente que me apoya.